Y vamos ya con este tema político que nos traes. Se llama... Votar otra vez. Votar otra vez, que soy yo, un yembé, si no me dejan de joder. Vamos a votar en latino, que es romper. Esos sonidos eran golpes en la cabeza. No, 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 no hay forma, no hay fondo, no hay manera, hay fronteras, hay cordones, hay tensiones, líneas rocas, ultimatum, muchas líneas, pocos bingos. Pero hay GHB, alfilar, gobernará y sapi. No, 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 el día de la marmota, más debates, más campañas, más ferreras, más pastor. Inda y Maruenda le acalientan la tertulia y la audiencia va a acabar por pensar. Tiran un hueso, lo traigo, tiran un hueso, lo traigo, tiran un hueso de franco. No, 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 no hay pacto, no hay acuerdo contigo, bicho, no, no, yo es que quiero un ministerio. La derecha está contenta, mi cuñao está cantando. Como no votemos todos, hará el desfile en caballo. No, 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 la política homeopática, ante un problema el trújulo sancan su versión más árida. Pues sabes que te digo que somos los que mandamos. Y si tiran un hueso, lo traen, si tiramos un hueso, lo traen, tiramos un balón y marcan gol. Votar otra vez que soy yo un Yen B. Si nos dejan de joder, vamos a votar en latino, que es romper. Bravo. Maldita sea, tío. Me ha hecho el cerebro cataproper. Era una performance. Como además va acompañado con una autolesión, lo hace mucho más significativo el tema.